¡Mamá! ¡Papá! ¡Bingo! ¡Lui! ¡Oh, lo sé! Ok, solo coloco la última prenda y listo. ¡Ah! Toda mi ropa está colgada. Ahora, a relajarme. ¡Ay, no! ¡El viento se está llevando toda la ropa! ¡Tengo que recuperarla! ¡Señora Healer! Ay, lo siento, Pompom. Es muy alto para ti, ¿cierto? Sí, señora Healer. Los pomeraneas somos una raza pequeña. Por supuesto. ¡Ahora a recuperar mi ropa! ¡Regresa aquí, punta de almohada! ¡Señora Healer! ¡Ah! 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 No puedo subir. Creo que será mejor que yo no juegue. ¡Pompom! Bueno, sigo siendo un entusiasta. Solo voy y lo intento. Oh, pobre Pompom. Es que es muy pequeña para este juego. No hay nada malo en ser pequeño, cariño. ¡Oye, Bluey! ¡Vamos a jugar sube y baja! ¡Sí! Este episodio de Bluey se titula sube y baja. Sube y baja también. Oh, espero que regrese para la cuarta temporada. Sí lo hizo. ¿No has visto el avance? No. ¿El avance? Bueno, él está en Rusia ahora. Genial. ¿Eh? Esto es mío. Oye, bájate. Sí, bájate. Estamos jugando. Ya no más. ¡Bingo, ayúdame! Oh, un masaje. Qué bien. Gracias. Sí, un poco más abajo. Toma su brazo. Oh, sí. Este lo da y eso se siente bien. Bájate, malvado chico azul. No. Tengo una idea. Vamos, bingo. Vamos a subirlo. Oh, sí. Vamos. No pesamos lo suficiente. Sí, soy muy grande. Oye, Chloe, sube aquí y ayúdanos a subir a papá. Ah, ok. Uh, ahora vamos a pesar más, granpapá. Uh, estoy muy asustado. Ok, siéntate, Chloe. Ah. Aún no pesamos lo suficiente. Debe pesar igual que un hipopótamo. ¡Ah! Eso es todo. Llamaré a mamá. Oh, sí. Llamar a mamá. Mamá. Ella lo resolverá, amigo. Hola. Mamá, papá está sentado y no se va. Oh, bu, bu, bu. ¿Qué? ¿Qué tienes, cariño? Oh, gracias, mi amor. Mamá, ¿qué estás haciendo? No lo alimentes. Lo estás haciendo aún más pesado. Mmm, qué delicia. Diviértanse, niña. Esto es terrible. Los adultos no nos ayudan. Necesitaremos más niños. Gira. Coco, ven, ayúdanos. ¿A qué, Bluey? A bajar a papá del sube y baja. Oh. No pesamos lo suficiente. Oh. Y está comiendo salchichas. Oh. ¿Tu pelo rizado es muy pesado? Mmm, sí. Bien, vamos. Traje a Coco. Bien. ¡Está funcionando! ¡El pelo rizado de Coco funciona! ¡Hurra! Ah, se detuvo. Aún no estamos tan pesados. Lo siento. No es tu culpa, Coco. ¡Es de él! ¡Oh! ¡Necesitamos a otro niño! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Snickers, te necesitamos! ¡Pero estoy jugando en él! ¡Ah! ¡Anda, vamos! ¡Oh! ¡Vamos a moverte, amigo! ¡Tenemos un perro salchicha! ¡Louis, mira lo que tiene! ¿Qué? ¡Oh, Rodney, cariño! ¡Eres tan suave! ¡Una roca mascota! ¿Qué? ¡Él acaba de recogerla de ahí! ¡No importa! ¡Snickers es más pesado que una roca! ¿Cierto? ¡Eso creo! ¡Vamos, Snickers! ¡Ok! ¿Qué? ¡Vamos a lograrlo! ¡Oh, Rodney, mira! ¡Puedes tener tu propia roca mascota! ¿Qué? ¡Su roca mascota tiene una roca mascota! ¡Esto es terrible! ¡Bájate del subibaja! ¡Sí! ¿Por qué bajaría de mi subibaja? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya no hay más niños! ¡Sí, sí hay! ¿Y cómo está tu papá? ¡Papán! ¡Mi papá está bien! ¡Ay, ya sabes qué más! ¡Lo veremos la próxima semana! ¡Ok, ya voy! ¡Te necesitamos! ¡Aquí estoy! ¡Papán, sube aquí! ¡Ok! ¡No puede ser! ¡Ya subí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Allá voy! ¡Funciona! ¡Eso es Pompón! ¡Sigue así! ¿Ah? ¡Oigan! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Pompón! ¡Oye, ven aquí! ¡Pompón! ¡Estuve cerca! ¡Vamos, Pompón! ¡Regresa! ¡Sube! ¡Ok! ¡Siga subiendo! ¡Ya sí, ya sabes! ¡Los pomeranias somos pequeños pero fuertes! ¡Vamos, vamos! ¡Funciona! ¡Oh! ¡Alto! ¡Vas a lograrlo, Pompón! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ayuda! ¡No me gusta estar aquí arriba! ¡Toma eso, malvado! ¡Sí! ¡Es nuestro sub y baja! ¡Les ordeno que me bajen en este instante! ¡Ah! ¡Ok! ¡Te bajaremos! ¿Listos? ¡Listos! ¡Espera! ¡Un momento! ¡Ahora! ¡A él! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Aquí viene la señora araña! ¡Oh no! ¡Soy libre! ¡Qué mosca tan lista! ¿Puedo intentar ser la araña, Bingo? ¡Claro, Pompón! Eres muy pequeña para ser la araña. ¡No! ¡No lo soy! ¡No! ¡No lo es! ¡Los pomeranias son pequeños pero fuertes! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No!